Sé que nuestros compañeros del sindicato y nuestras compañeras trabajaron mucho para que hoy pudiéramos estar acá. Todos los que estamos acá creemos en el rol político de los trabajadores porque tenemos que ser un actor social más y creo que eso va a ayudar a que sigamos construyendo la Argentina que queremos. No es casual que estén los gremios y las autoridades máximas de los gremios. Esto significa que estamos dialogando con autoridades que tienen una visión especial y similar del trabajador, del trabajo, del Estado. El objetivo primordial que tenemos nosotros que es tener un Estado presente y un organismo que vuelva a recuperar el prestigio que a lo mejor había perdido. Nosotros no necesitamos que venga nadie afuera a decirnos acá cómo se desarrolla el organismo, cómo hay que gerenciarlo. Con la gente nuestra que tenemos acá podemos implementar todas y cada una de las medidas que el gobierno puede llevar adelante. Un Estado presente es el que va a equilibrar las fuerzas y las tensiones sociales porque existen, porque tenemos intereses todos. No es solamente una cuestión de esfuerzo. Tiene que haber un Estado presente para que ese esfuerzo se materialice. Y el trabajo solo se puede defender con trabajadores y trabajadoras organizados. Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir acercando cada una de las medidas de nuestro gobierno con los brazos abiertos, con la mirada atenta. Yo quiero que plantamos los cimientos. No solo hay que recuperar la parte económica de las trabajadoras y trabajadoras, sino también proyectar qué modelo de AFIP queremos hacer futuro. Espero que Dios nos ilumine a todos. Tomemos las mejores decisiones individuales, pero mucho mejor construyamos decisiones colectivas para seguir construyendo el país que queremos. Muchas gracias compañeros. Muchas gracias compañeros. Gracias. 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 Gracias por ver el video.